Que frio, que frio mi champ Como pez en el agua 1, 2, 3 Que locura que se ve esto mi champ Corriendo a YouTube Ay estar tan cerca y a la vez tan lejos Uy aquí este jugador Pero que distia 20 dólares el precio Por fin ya vamos a probar la pizza Chicago Uy papá Champions Sean bienvenidos a un videito donde tuvimos que venir acá Porque vamos a ser embajadores Del café ecuatoriano Como verán No nos encontramos en Ecuador Nos encontramos en una ciudad increíble Y pues prácticamente aquí se va a realizar La feria más grande internacional Del café de especialidad Y pues obviamente el Ecuador tenía que estar presente Y nosotros nos autopagamos Todo eso, pero que todo sea por el café ecuatoriano Ay Si que hace frio Que hijo de madre Estamos en nada más y nada menos que en Chicago Venimos a Chicago A la ciudad de los vientos A la ciudad de Michael Jordan A la ciudad donde Kenan declaró su amor en la Torre Sears En la ciudad de la pizza estilo Chicago Yo ya tenía muchísimas ganas de venir aquí A grabar A saber qué es lo que hay A ver si hay comida también ecuatoriana Así que el día de hoy Mi champ Como la feria es mañana Vamos a grabar mucho contenido Porque si Un ecuatoriano está aquí Y que sepan que nosotros Existimos por el poncho Que digan What a beautiful poncho here Que espero que les guste Pero principalmente Vamos a ir en busca De la pizza estilo Chicago Como lo primordial Aquí es hacer turismo Obviamente Pues nosotros nos encontramos Con unos ecuatorianos Que nos dijeron Ve mi champ Nosotros te acolitamos Hagamos contenido Conoce esta ciudad Que chévere Y lléeme aquí Los ecuatorianos Yo les dije Quiero ir a la pizza Chicago Y ellos me dijeron No Tienes que conocer Así que el primer lugar Que vamos a visitar Es el Hancock Tower Que prácticamente Es este edificio gigantesco Que hay acá Dicen que hay una vista 360 Impresionante O sea Sinceramente Entrando en perspectiva Si es bastante Bastante grande 40 segundos para subir Para subir 80 pisos Ay guau Que bonito Uy Hijo de no Pues ahorita si entras En perspectiva Ve Chicago En su máximo Esplendor Que impresionante Este lugar mi champ O sea Tienen una vista 360 De todo Chicago Prácticamente Porque alrededor Está lleno de vidrio Aquí hay un barcito Bien chévere Para tomarse unos Cocktails O un cafecito Pero Uff Nosotros teniendo Vistas naturales En Ecuador No aprovechamos eso Y aquí tienen que armar Tremendos edificios De 94 pisos Para tener estas vistas Uff Que bonito Aquí hay un lugar Aquí hay un lugar En la que Chuta Prácticamente Tú te pones En el vidrio Literalmente Te acercas Y te bajan Considerablemente Unos pocos centímetros Pero no nos dejaron grabar Así que ya nada Definitivamente vale muchísimo la pena No como el Burkhalifa Ese de Dubai Que iras Que me dio a pagar Casi 90 dólares Por esa vista Que ni se ve bien bonita En cambio aquí Te puedes quedar Todo el tiempo que quieras Te tomas un coctelito Y uff La pasas Mmm Chill Ay que lindo este lugar En la parte de acá Está el lago Michigan Estamos en una zona Donde mucha gente Hace ejercicio Normalmente Pasa la bicicleta Trota Incluso hasta hemos visto Personas que se lanzan Me da muchísima curiosidad En este frío Qué tan fría está el agua Hace 8 grados De aquí Normal Como pez en el agua Una Dos Tres Uff 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 Eso Esto Que sea por ustedes Por mi novia Y por el deportivo aquí Uff 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 Siento frío el rabito Uff 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 Lo que aquí me cuentan es que prácticamente hay muchas cosas como tradicionales de Chicago Que es el hot dog de Chicago Que es el hot dog de Chicago El canguil de Chicago Pero aquí chuta yo pensaba arriesgarme Pero cuesta el pequeño Uff 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 Se toma fotos y no sé por qué es tan famoso O sea, no sé por qué está ahí Ay, vean allá, qué loco Uy, cuando nos toca dar una vuelta tremenda Me parece chévere que aquí haya un espacio para el teatro, conciertos Justo en la parte muy artística No puede ser, creo que está cerrado No, no puede ser Qué de mala es mi champ Ay, estar tan cerca y a la vez tan lejos Qué bonito, eso sí Al mal tiempo, buena cara Vamos por el café Creo que hay el Starbucks de cinco pisos aquí No por el hecho de que es de cinco pisos Sino porque ahí sí se dedican como al café de especialidad Entonces probablemente nos tomemos un cafecito antes Qué emoción Pásame el tequila, güey Esto está chido Ay, qué interesante Aquí ha sido Este probablemente sea como que el único Starbucks que vale la pena en todo el mundo Porque es el único que le dedican tiempo realmente al café A una buena extracción, a comprar diferentes tipos de café Yo lo había visto por internet, pero ahora sí, mi champ Ufff Uy, calentito Uy, qué interesante Galápagos La tortuga Qué loco Hay molinos Hay un, hay una fellow Como ven, hay muchas cosas interesantes Obviamente también hay esta parte Que donde tienen buenas cafeteras, buena extracción, buenos postres Porque frente a tantas cosas de ley está uno de Ecuador Colombia, Kenia, Sumatra Aquí es Ecuador Aquí es Ecuador Ecuador, Loja Qué hermosura, mi champ Qué hermosura Voy a pedir el de Ecuador Dios mío Bueno, como pueden ver, así es como te sirven el, el, el cafecito de Galápagos Me parece interesante, elegante Pero, qué bestia, 20 dólares el precio Probablemente sea el mejor café de mi vida Pero bueno, mi champ El café más caro de mi vida Salud Ay, no, Dios mío Es pura y robusta Cue madre, no, qué decepción Y no es por hacer quedar mal los árboles Pero no te venden calidad definitivamente Por más de que sea reserve O sea, no es la mejor calidad de café Pero nosotros tenemos muchísimo mejor Pero bueno, todo sea por mi país Vamos Ecuador Hijo, y nosotros creo que también podremos ofrecer mejores cafés que estos Bueno, ahora sí Después de esto, a conocer la pizza Por fin, ya vamos a probar la pizza Chicago Mucha gente me recomendó que sea Giordanos Porque esa, hasta publicidades en todos los edificios Está, es como que creo que la más famosa En cuestión de pizzas aquí en Chicago De así, de las gruesas gruesas Uy, qué emoción Yo ya quería grabar este video desde hace rato Uy, qué emoción Estoy en una pizza tradicional de Estados Unidos Me siento como loco Vean este menú Mundialmente famosa Es que esta literalmente es la mundialmente famosa Personas que no conozcan la pizza estilo Chicago Chuta, probablemente no conocen cultura general Uy, papá Vean esa locura Para cualquier comelón calificador criollo Que está en el mundo gastronómico Esto sí es una locura Pero ahora sí Quiero que vean esta cosa Súper sexy Uy, sí, ¿o qué, mi chav? Qué maravilloso Uy, glorioso Papá, tío ¡Hostia! Haga, tío Haga, tío Hágalo Dios, que lleno que estoy, ni fregando me alcanzo una entera, y eso que estamos tres y no nos avanzamos una que era para dos y tres, no para la casa va a tocar llevar estas de acá, un empaquecito, una fundita, por favor. Dios mío, Dios mío, chuta, yo sí les recomiendo un poquito, así tamaño perfecto, pero como buen ecuatoriano, pues, lo que uno no avanza, se lleva, pues, mi champ, así que espero que les haya gustado este video, espero que compartan si es que les gusta la pizza Chicago, si quieren saber cómo es otra cosa, otra gastronomía en el mundo, pues me avisan que aquí su buen champ solamente viaja, va, come y se va, así es la vida. Si prueban la pizza Chicago, ahí me etiquetan como para saber su opinión, si les gustó, no les gustó, si es demasiado, no es demasiado. Pero bueno, yo con esto me voy feliz, ya calentando para mañana, en el hornito, bien rico, diciendo que nosotros nacimos para cambiar el mundo.